Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número. Sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. No importan los metros cuadrados, no importa donde estés, no importa el espacio que tengas. Tu desempeño siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Ahora en Valparaíso. Verificado por Speedtest. Tras retroceder a fase 2, autoridades confirmaron que no habrá fuegos artificiales en Valparaíso, Viña del Mar. Tras anunciarse el inicio de vacunación por COVID-19, Viña Marinos entregaron diversas opiniones sobre recibir la vacuna. Viviendas de Villa Alemana serán las primeras en adquirir paneles solares gracias al programa de Ministerio de Energía. ¿Cómo están ustedes? A esta hora, como es habitual, nos reunimos para darles cuenta del trabajo de nuestro departamento de prensa en la edición de Noticias de Quinta Visión Televisión. Ahí estaban los titulares, ya entramos con el detalle de estas y otras informaciones. Si permítame contarle con quién estaré yo aquí conversando en algunos minutos más en la entrevista. Patricia Colarte, Seremi de Educación, nos informa de, para el 2021, nuevos liceos bicentenarios para la región de Valparaíso. Vamos ahora entonces con nuestro trabajo. Tras informar el Ministerio de Salud que Valparaíso, Viña del Mar y Concon retroceden a fase 2 del plan Paso a Paso, a partir de este miércoles 23 de diciembre, autoridades regionales y comunales confirmaron suspensión de espectáculo de Año Nuevo en el Mar. Aquí están las declaraciones precisamente de ellos. No hay vuelta, estamos en Paso 2, lo dijimos durante la semana pasada, la intención de los alcaldes y nosotros apoyándolos, por cierto, era realizarlo para nuestras comunas, para nuestros habitantes, como una señal, una señal de esperanza, de muchas cosas. Pero ahora no hay alternativa y el Seremi de Salud está sacando hoy día una resolución que prohíbe los fuegos artificiales este año. Nosotros como autoridad sanitaria, además de la medida del retroceso para poder seguir frenando los contagios, hemos decidido la suspensión de los fuegos artificiales este año nuevo en el mar, en estas tres comunas, por el hecho de la cantidad de aglomeraciones que se podría haber formado y que eso también pudiese estar relacionado con un posible aumento de los contagios. Y es por eso que se han aumentado estas medidas restrictivas para poder seguir frenando los contagios y se tomó en el momento adecuado, porque si no hubiésemos demorado más en retroceder o, por ejemplo, suspender los fuegos, probablemente el día de mañana tendríamos que enfrentarnos a una segunda ola que sería muy compleja. Indudablemente, yo hoy día lamento llevarle esta noticia a la comunidad, al comercio, al sector turístico, que indudablemente está muy esperanzado para tener momentos mejores que los que han tenido. Así que solamente hoy día un llamado a las personas que se cuiden, porque eso es lo que tenemos que hacer. Esta es una noticia muy dura para nuestra comuna, nunca hemos estado en la fase 2, nunca hemos descendido y hoy día lamentablemente tenemos que entender que la situación que estamos viviendo, y especialmente nuestra comuna, que está con los índices muy altos en esta última semana, es, creo yo, la mejor decisión. Es una decisión durísima para la ciudad, la gente quería los fuegos artificiales, es una fiesta popular, es una decisión muy dura para el turismo también, porque pone en un marco de incertidumbre la temporada turística entera, que vayamos a cambiar de fase, que vayan a aumentar o no los contagios, son cuestiones que no tenemos mucha claridad, sino que más bien hay mucha incertidumbre. Bueno, y a propósito de la pandemia vamos con los datos, las cifras de contagios, casos activos y fallecidos. Como siempre comenzamos por la región de Valparaíso, 34.466 el número de contagios desde el inicio de la pandemia hasta las últimas horas, de acuerdo al informe de la Seremia de Salud, casos activos 768 fallecidos, 1.214 en el territorio nacional, número de contagios a la fecha recuento total 587.488, casos activos 13.047 y 16.197 decesos. Bueno, y tras anunciarse el inicio de vacunación por COVID-19, Viña Marino se entregaron diversas opiniones sobre inocularse. Esta semana el gobierno anunció el arribo de la vacuna Pfizer-BioNTech a nuestro país para reducir el riesgo de contagio del coronavirus que fue aprobada el pasado miércoles por el Instituto de Salud Pública. A la espera que las anheladas inoculaciones lleguen, las primeras podrían comenzar según lo señalado por el mandatario dentro de los próximos días, las cuales serían aplicadas a los profesionales de la salud, adultos mayores y personas que padecen enfermedades crónicas. Sí, yo me vacunaría, pero siempre que no sea la vacuna china, porque yo creo que esta es una guerra viral entre Estados Unidos y China, pero la Moderna, Pfizer, todo eso yo me vacuno, o sí o sí, es tan simple como esto, la vacuna no te mueres, yo soy enfermera universitaria y sin vacuna te mueres, así de simple. Las vacunas son una tecnología desarrollada por muchos años y si están aprobadas por los organismos científicos hay que apoyarlas, si no nos vacunamos nosotros, ¿qué vamos a hacer con el virus? Sí, enseguida, por supuesto que sí. ¿Se genera confianza hacerlo? Sí, por supuesto, hemos esperado meses para esto y obviamente hay que vacunarse. Vacuna que presenta un 90% de efectividad según los estudios y que produce anticuerpos tras la inyección de las dos dosis separadas por 21 días. Sin embargo, genera desconfianza en la población ante la posibilidad de aplicarse esta nueva tecnología médica que pretende disminuir la expansión del COVID-19. O sea, como que igual hay harta incertidumbre acerca de eso, igual esperar un poco como a que prueben más y después yo creo que lo harían, pero no sé. Sabes, tengo una controversia con eso, es personal. Yo pienso que tal vez en este momento no. Esperaría los resultados un poco y después decidiría sobre eso. Porque uno tiene niños, entonces también eso incide mucho en la decisión. No. ¿Por qué no? Porque no le tengo confianza. ¿Por qué no le genera confianza? No, no sé, pero no me inspira confianza. Esta inoculación, que en las últimas horas también fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, ya ha sido distribuida en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, donde en los últimos días surgió el brote de una nueva cepa de coronavirus, mucho más letal para el organismo humano. Viviendas de Villa Alemana serán las primeras en adquirir paneles solares gracias al programa Casa Solar del Ministerio de Energía. Con este tipo de paneles solares fotovoltaicos serán beneficiados 450 hogares de diversos sectores de Villa Alemana, quienes postularon al subsidio Casa Solar y que les permitirá reducir en un 20% de energía en sus cuentas mensuales de electricidad. Y esto es única y exclusivamente porque nuestros dirigentes sociales son aplicaditos, son ordenaditos. Son esos dirigentes que cuando tú les das la posibilidad de participar en algo, ellos te dicen presente. Piensa que nos pidieron que hubiesen alrededor de 350, 360 inscritos. Hoy tenemos casi 500 inscritos. El beneficio consta en un aporte por parte del Estado para las viviendas que presentan un rol de avalúo fiscal de hasta 3.000 unidades de fomento. Va a depender de qué sistema fotovoltaico accedan, de un kilo o de dos kilos, que es lo que ofrece Casa Solar, va a depender de eso la disminución en la cuenta de la luz y muy importante también de los hábitos de eficiencia energética que ellos también puedan adquirir. Ocupar la energía solar en los horarios en que mayor se genera, por ejemplo, entre 12 y 4 de la tarde. En la actualidad se está realizando el proceso de la visita a los domicilios favorecidos para identificar la factibilidad técnica que presenta cada uno de ellos. De esta manera, la comuna Villa Alemanina se convierte en pionera a nivel regional con el avance de la implementación de estos artefactos que buscan reducir el impacto medioambiental producido por las plantas termoeléctricas que producen electricidad. Y vienen las visitas técnicas y nosotros los vamos a esperar con mucha alegría porque yo creo que si queremos ser la capital del medioambiente, a mí lo que más me llama la atención de esto es que la energía sustentable debiera ser el punto número uno en un proyecto de ciudad sustentable. Entre los meses de mayo y junio comenzarían las instalaciones a las primeras viviendas con estos paneles que permitirán que cada una de ellas genere su propia energía de manera sustentable gracias al poder de los rayos solares. Y le había adelantado que estaríamos en nuestra edición de Noticias con Patricia Colarte, Ceremi de Educación, y precisamente aquí está con nosotros. ¿Qué tal, Ceremi? Tanto tiempo, ¿y qué se había hecho? Trabajando. No, sí, pero no nos habíamos contactado a través de este medio. No, 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 no habíamos tenido la oportunidad, pero aquí estamos. Pero tiene buenas nuevas. Mire, el día viernes estuve escuchando con mucha atención al alcalde de Los Andes, quien con mucho orgullo, además, señalaba que, y aquí lo tengo, como uno de los nuevos liceos para el 2021, el Amancai, ellos ya tenían uno y sumaban un segundo, porque vamos a hablar ahora de estos nuevos liceos bicenterales o de excelencia. ¿Cuántos son los que vamos a sumar para...? Vamos, dije, son muchos. Me incluí entre ustedes. ¿Cuántos son los que van a sumar? Son 16 nuevos establecimientos educacionales que se suman a los que ya teníamos, que eran 20. Así es que llegamos a 27 en la región y son en total más de 20.000 estudiantes que se ven beneficiados con estos establecimientos educacionales de excelencia. Bueno, a propósito de las palabras, el alcalde de Los Andes lo destacaba como un hecho muy relevante. ¿Qué significa para una comuna sumar un liceo bicentenario? Bueno, significa que son establecimientos educacionales que tienen sellos bien característicos. Son establecimientos, ¿verdad?, donde hay una muy buena gestión directiva, docentes, son colegios de altas expectativas. Y estas altas expectativas no son solamente en relación a los profesores, o a los estudiantes, son altas expectativas también con respecto a las familias. Me tocó lanzar estos establecimientos en la comuna de Zapallar. Y estaban junto a unos apoderados que estaban licenciando a los niños de kinder. Por lo tanto, todos esos niñitos iban a ser beneficiados durante todos sus años escolares. Estaban felices. Porque les explicamos justamente lo que significan un liceo con estas características. Son niños y familias que tienen altas expectativas. Son papás que tienen mucho sueño con sus hijos. Yo les explicaba a ellos que años anteriores teníamos algunos colegios emblemáticos en Santiago, ¿verdad? Yo estudié en uno de esos. En el Instituto Nacional. Yo estudié ahí. Sí. Y resulta que el resto del país, ¿qué? ¿Qué pasaba? El talento sabemos que está en todas partes. No tiene distinción ni geográfica, ni económica, ni de ningún tipo. Y bueno, estos proyectos apuntan justamente a eso. A incorporarse a una red de establecimientos educacionales bicentenarios, liceos de excelencia o colegios de excelencia, donde estos alumnos y estos padres apoderados que tienen altas expectativas con respecto a sus hijos pueden lograr los sueños que tienen ellos de tener una educación de buena calidad. Estos colegios se transforman en faros, en modelos, para el sistema completo y de alguna manera en forma gradual y progresiva vamos avanzando y vamos mejorando la calidad de la educación. ¿Estás revisando las comunas y en realidad abarca importantemente la región de Valparaíso? Exactamente. Ya tenemos 20 comunas de 36, lo que es bastante. Y si tú te fijas, están repartidas, tenemos hasta en Juan Fernando. Sí, me di cuenta. Eso significa que no hay distinción geográfica. Aquí no se discrimina porque están en la capital provincial o en la capital regional, sino que aquí lo que se ve exactamente es eso. Mira, con la conversación que tuvimos con los directores de los colegios, estaban felices porque ellos lo que reconocen es que también es un reconocimiento del establecimiento educacional, del trabajo hecho. Hacer un proyecto de esta envergadura no es fácil, es un proyecto que tiene sus complejidades, pero ellos lo hacen igual, o sea, hay entusiasmo, hay ganas, y todo eso, ¿verdad?, se felicita. Fíjate que el Colegio Juan Fernández partió mucho antes, fue el segundo establecimiento educacional en la región, que inició sus clases, fue en el mes de julio, y tuvo su segundo semestre de manera bastante, digamos, con toda la metodología que sabemos ya en las condiciones sanitarias, pero en forma absolutamente ininterrumpida. Y eso también se reconoce, el trabajo, el esfuerzo que están haciendo a todos. Yo sé que a todos, a todos les ha costado mucho, pero estos colegios además, en este tiempo, se dedicaron a hacer el proyecto. Y eso es un doble mérito. Sí, no cabe ninguna duda, esto es, no es un premio, es un reconocimiento, efectivamente, porque da cuenta de un trabajo hecho previamente. Así es que tener esta calidad, yo me imagino, se nos acaba el tiempo de la conversación, Seremi, pero me imagino ser director, bueno, de alguna manera algo en educación, estuve cercano en mi vida, pero yo me imaginaría ser docente, ser parte de un establecimiento con esta calidad, y de verdad, por eso que Manuel Rivera, le aprovechamos a enviar un cariñoso saludo desde acá de la costa, a lo que él llama la región de Aconcagua, allá a Los Andes de San Felipe, se entiende entonces el orgullo. Seremi, gracias, no se distancie tanto, pues la echamos de menos acá. Muchas gracias, yo igual los echo de menos, así que apenas tengamos oportunidad, vamos a poder estar comentándole a las familias, ¿verdad?, de todos estos avances que vamos teniendo progresivamente. Ah, y lo último que te quiero decir, el compromiso del presidente Piñera, eran 300 en cuatro años, y en tres años ya llevamos 320, así que estamos felices. Está bien. Gracias, Seremi. Muchas gracias. Bien, ahí estaba entonces nuestra conversación sobre estos nuevos liceos de excelencia, o bicentenario, con Patricia Colarte, Seremi de Educación. Esta Navidad se disfruta cuidando el bolsillo, ¿cómo no? Sí, claro, ¿y saben cómo hay que hacerlo? Bueno, con los precios baratos de siempre, así es que adelanta tus compras en Superbodega a cuenta para que prepares una rica cena navideña junto a tu familia. Visita tú a cuenta más cercano tomando todas las medidas higiénicas recomendadas. Superbodega a cuenta, precios baratos, siempre. Un total de nueve de los 14 cupos en disputa en nuestra región fueron para candidatos de la democracia cristiana en las primarias convencionales de la unidad constituyente. La democracia cristiana fue la que obtuvo mayor cantidad de candidatos ganadores a nivel regional en las 14 comunas en que este domingo 20 de diciembre se realizaron las primarias convencionales de la unidad constituyente, con el objetivo de elegir a los candidatos a las próximas elecciones de alcaldes que se realizarán el 11 de abril de 2021. Los resultados fueron los siguientes. En Valparaíso ganó Marcelo Barraza de la ADC. En Quilpues se impuso Cristian Cárdenas de la ADC. En Villa Alemana, Heinrich Huites del Partido Radical. En Olmue ganó Alejandro Collao de la ADC. En Quillota el ganador fue Mauricio Ávila de la ADC. En La Calera se impuso Eduardo Martínez también de la ADC. En La Cruz, Filomena Tapia del Partido Socialista. En Nogales ganó Ricardo Aliaga de la ADC. En San Felipe fue Carmen Castillo, independiente pro-PPD. En Panquegua se impuso Gonzalo Vergara de la ADC. En Cateimu logró el cupo Felipe González también de la ADC. En San Esteban ganó Julio Contreras del Partido Socialista. En San Antonio se impuso Jorge Jorquera de la ADC. Y en el Tavo el ganador fue Alfonso Muñoz del Partido Socialista. Los ganadores de estas primarias organizadas por la ADC, Partido Socialista, PPD y Partido Radical se transformaron en los candidatos a alcaldes en sus diversas comunas para las próximas elecciones municipales. Antes de cerrar nuestra edición de noticias de Quinta Visión Televisión, queremos contarte que si necesitas un alivio financiero, puedes contar con tu crédito social de Caja Los Andes. Con una tasa conveniente, dos meses de gracia y directo a tu cuenta para que concretes tus proyectos. Caja Los Andes, más caja para ti. Y hay más información, por supuesto, en www.cajalosandes.cl si es que así lo necesitas. Quiero recordarle que nos puede seguir en las redes sociales, por supuesto, como siempre, pero también en el portal o el sitio web de nuestro canal www.quintavision.cl y en Facebook, particularmente, nuestro acento nos encuentra como Quinta Visión Televisión. Al momento de despedirnos, les recuerdo que lo que viene es el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y también los indicadores económicos. Gracias por la sintonía. Gracias por ver el video. Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Cuando Eugenia recupera a sus clientes, Claudia recupera su empleo. Así, Pedro recupera su venta de repostería saludable. Para que Andrea recupere su once favorita. Porque recuperando empleos, Chile se recupera. Conoce el subsidio al empleo. Para que empresas de distintos tamaños regresen trabajadores suspendidos o para que contraten nuevos. Postula en subsidio al empleo.cl Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro.